Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martínez y voy a ser el instructor del curso de Angular y Firebase de Open Webinars. Yo llevo ya 14 años trabajando profesionalmente, algunos más, que empecé a hacer cositas por mi cuenta. Yo he estudiado todas estas tecnologías de JavaScript, tanto Angular como React, como otras muchas más, por mi cuenta y después he podido aplicarlo profesionalmente en mi trabajo. Soy un amante de JavaScript desde que era chico, fue de los primeros lenguajes de programación que aprendí y estoy súper contento con cómo ha evolucionado con Node.js y con los diferentes frameworks de desarrollo que tenemos hoy en día y lo ágil y lo fácil y lo bonito que es trabajar con JavaScript. Bueno, este curso está recomendado para tres perfiles. Primero, no sabes casi nada de Angular o Firebase, pero te has iniciado a lo mejor un pelín el Angular o quieres iniciarte. Si te has visto ya los conceptos básicos, este curso es ideal para aplicarlo y sobre todo para aprender la parte de Firebase que te va a servir como backend y te va a servir de sustituto antes de aprender un stack completo en el que aprendas tanto base de datos como servicios como todo lo que implica administrar o desarrollar un backend. Si ya conoces Firebase, pero no conoces Angular, pues bueno, vas a saber en este curso cómo aplicar Firebase en Angular y vas a aprender un poco sobre la marcha porque vamos a ver los conceptos básicos de crear el proyecto, crear servicios, crear componentes o páginas y las cositas típicas que te van a hacer falta para desarrollar cualquier aplicación en Angular. Y bueno, si no sabes nada de Angular, pero tienes experiencia en frenguos parecidos de desarrollo tipo React o tipo BUE, pues te puedes saltar la introducción a Angular y con este curso vas a ver cómo crear las cositas básicas de un proyecto de Angular al mismo tiempo que lo vas aprendiendo con Firebase. Puedes aprender las dos cosas juntas si tienes experiencia y sin leer nada. Bien, este es el índice general del curso en el que vamos a tratar cinco capítulos. Vamos a hacer una introducción de todo lo que es Firebase y Angular y de cómo configurarlo. Y después vamos a ver cuatro recursos de Angular que son los básicos. Vamos a ver el hosting, que es para alojar nuestra aplicación web. Vamos a ver la autenticación en la cual vamos a delegar toda la gestión de usuario o prácticamente toda. Vamos a ver también el real-time database de Firebase, que es una de las dos opciones de base de datos que nos ofrece Firebase como backend. Y por último, en el último capítulo, vamos a ver el Firebase Storage y las Cloud Functions, que son el Storage es el servicio que nos permite subir y gestionar los ficheros en la nube de Firebase y las funciones en la nube nos permiten desplegar pequeños servicios que podemos usar como servicio web o como trigger de base de datos o de la parte de storage. Y bueno, voy a terminar con una cita de Linux Torval que me gusta mucho porque, como dice la cita, muchos programadores no programamos ni por dinero ni porque eso no vaya a ser famoso, sino porque es divertido programar. A mí me encanta programar y espero que el curso resulte divertido y, bueno, sobre todo que aprendáis. Pero que aprendáis divirtiendo, que es como mejor se aprende y como mejor se trabaja, sobre todo. Podéis pinchar en este link si queréis más información y espero que os apuntéis al curso de Angular y Firebase. ¡Gracias! ¡Gracias!